Ay chicos, hola, ¿cómo están el día de hoy? Estoy aquí, este que no sé qué hacer, allá va, shh, 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 arrurruya, no llores más, ay Dios mío chicos, esto de ser madre ha sido un poco complicado, les cuento también que la bebé no quiere dormir aquí en la cama, cada vez que la acuesto se pone a llorar, entonces yo dije, pues nala, tienes que comprar una cuna para la bebé, pero, ¿dónde voy a conseguir una cuna? Ay Dios mío, esta bebé me va a dar algo, todo lo que hace es llorar chicos, ¿ustedes tienen hermanos pequeños? ¿Entienden lo que se siente ser como que el responsable de un bebé? Ay, este, bueno, lo que voy a hacer es, voy a cargarla de nuevo, vamos a, shh, 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 ya bebé por favor, shh, shh, ya, 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 ay, 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 por lo menos se está quedando un poco tranquila, ha estado toda la noche, ya es de día, pero estuvo toda la noche, llora que llora, porque cada vez que la pongo, véanla, está tranquila, ahora vean, es, hace puro llorar, Dios mío, dijera a mi madre, lo que quiere es puro brazo, se ha acostumbrado a los brazos, ay, quiere que puro la esté cargando, si la coloco en la cama, llora, si la coloco en el sillón, llora, si le doy el biberón, llora, y voy a sacar una canción, jaja, chicos, la voy a agarrar, ya, vean esto, cada vez que la sostengo, ella deja de llorar, miren, hasta le da ganas de dormir, vean esto, hasta burbujea moquitos por la nariz, porque quiere dormirse, véanle la burbujita de moco, esto, esto es una sinvergüenzura, yo creo que está sinvergüenza, bueno, el día de hoy, chicos, vamos a estar descubriendo cómo tener una cuna, y, Dios mío, ¿por qué tiene tanto moco? Tiene mucho moco este bebé, bueno, el día de hoy vamos a descubrir cómo tener nuestra cunita para nuestra bebé maravillosa, y también te voy a estar enseñando muchos secretos aquí en Avatar World, en esta nueva actualización de bebés, Chicos, ¿y saben qué voy a hacer de primero? Voy a aprovechar de bañar esta bebé, porque cuando la baño también llora, ustedes saben que ella se la pasa llora que llora que llora, llora que llora que llora, entonces, bueno, vamos a aprovechar que está dormida, le voy a colocar este, es como un jaboncito de bebé que compré, como un aceite un poco, un poco más suave, ay, Dios mío, ¿y qué más le puedo colocar? Creo que más nada, más nada, vamos a secar, ya la envolví en esta, en esta cobijita, ok, chicos, ahora voy a preparar un bolso o una mochila, porque para salir con los bebés hay que salir preparado, ustedes saben, no puedo salir como antes, que solo llevaba mi cartera y mi labial, pues no, ahora tengo que salir con una maleta del tamaño de la casa, porque la bebé necesita muchos cuidados. Y bueno, chicos, vamos a arreglar la mochila, bebé, te voy a colocar un ratito aquí en el sillón, no vayas a llorar, por favor, te lo pido de corazón. ¡Santo Cristo Redentor! ¡Dios mío, San Pablo, llévame! ¿Qué es esto? ¿Por qué tiene que llorar? ¡Ay, no, bendito sea Dios! Voy a arreglar la mochila rápido, porque de verdad que esta bebé está muy malcriada. Ok, chicos, bueno, vamos a dejarla ahí, porque es que necesito arreglar las cosas. Vamos a guardar aquí en mi mochila, esto para que no le piquen los zanjudos, una cremita para las pompis, un biberón, esta cremita para las pompis creo que no cabe, la voy a dejar aquí, y los pañales, pero no lo voy a llevar a la caja de pañales, sino uno nomás. Ok, chicos, y listo, ya he ordenado todo, ¿y yo qué llevo para mí? Pues nada, Nala, llevas tu presencia. Esto de ser madre, ay, agota un montón. Bueno, vamos a cargarla, Dios mío, ya, ya, por favor, párale de llorar, vean esto, arrorro, ay, Dios mío, y deja de llorar. No puede ser, no puedo con tanto, se está hasta riendo. Bueno, chicos, ahora nos vamos a ir de compras para ver dónde conseguir esta cunita. Y lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al hospital, porque aquí, chicos, te voy a estar mostrando muchos secretos y misterios. Vean esto, uno de ellos es, miren este cofre, tiene muchas prendas, qué increíble, cómo los pececitos pueden tener prendas. También quería comentarte que las decoraciones de adentro se pueden sacar, miren esto, y puedes dejar, los pececitos no, y puedes dejar los peces vacíos. Vean esto, qué divertido. Quería comentarte también que si agarras una hojita de esta, ve, mira, y agarras un lápiz, inmediatamente se hacen dibujos. Vamos a tomar otra y la colocamos acá, y miren esto, aquí se hacen muchas estrellas. Ay, bebé. ¡Dios mío! ¿Otra vez? ¿Ya tengo que cambiarte el pañal? Ay, Dios santo, pero no me dejan ni hacer el video. Ok, chicos, aquí tenemos otro truquito y secreto que está aquí, vean esto, ya les había comentado, que esto es este para colocarte yesos. Lo que tienes que hacer es llenar esto con agüita, que esta que está por aquí, mira esto. Y inmediatamente se va a estar creando, chicos, un yesito. Vean esto, tengo que poner a mi bebita por acá, y miren esto, puedo crear un yeso de la cabeza, miren esto. Voy a crear un yeso de la cabeza y se lo pongo a la doctora. Miren qué increíble, vamos a cargar a mi bebé que lo había dejado en el suelo. Arrurru, mi niña. Todavía huele, huele a caca. Y bueno, chicos, por acá ustedes saben, aquí tenemos primeros auxilios y tenemos una bata de doctora. También tenemos más carpetas de documentos, ok. Este también quería decirte que aquí, chicos, puedes ir cambiando las radiografías. Mira esto, aquí podemos ver el corazón de melocotón. En esta partecita de acá también tenemos un amigo, miren. Puede ser un peluchito para nuestro bebé, para que no llore cuando lo traigamos al doctor. Ok, la otra es que aquí consigues una llave. Mira, creo que... vamos a colocar este personaje por acá. Creo que esto ya te lo había enseñado. Abres aquí y tienes trajecillos para que seas el payasito de este lugar maravilloso, del hospital. Para que los niños no se asusten y se pongan tristes y así estén muy contentos a la hora de venir y atenderse con el doctor. Ok, chicos, y vamos a dejar a la bebé un rato aquí porque la verdad ya me está doliendo los brazos. Acomodamos esto por aquí, acomodamos esto por acá y te voy a enseñar rápidamente cómo puedes tener una cuna maravillosa aquí en esta área de bebés del hospital. Chicos, y en el creador de avatar, miren lo que vamos a hacer. Le das a donde están los bebés y, bueno, puedes crear el bebé a tu gusto, como quieras. Le puedes cambiar los ojitos, colocárselos más oscuros. Le puedes cambiar el cabellito también y colocárselo rosa, azul, como tú quieras y gustes. Hay una gran variedad de cómo decorar a tu baby. Entonces, vean esto. Miren esto. Esto está fantástico. Miren las boquitas de bebé. ¡Guau! ¡Qué bonitísimo, chicos! Vean esto inmediatamente cuando está listo tu bebito, ¿verdad? Vamos a ver qué otra cosita le podemos colocar. Miren esto. Le podemos colocar estas manchitas. Le puedes colocar otro cabellito. Vamos a ponerle otro cabellito. Miren esto. Este. ¡Ay, qué bonito! Miren este y este. Este está lindo. ¡Guau! Hay muchos, muchos peinados fabulosos. Vamos a dejarle este porque la mía es una niñita. Entonces, le vas a dar aquí a donde está el visto bueno verdecito. Y miren esto, chicos. La bebé se crea directamente con su cuna. Esto está maravilloso, Nalitos. Y así, si quieres muchas más cunas y muchas más bebés, puedes estar creando. La voy a colocar a mi bebé. Se usan por aquí. Ojalá que no llore y se duerma. Y les voy a estar enseñando esto. Miren, miren. En esta cunita está nuestro nuevo bebé. Y esta cunita la puedes mover. Vean esto. La puedes llevar y ponerla en otro lado que tú quieras. Y así, Nalitos hermosos, van a tener muchas cunas. Yo le voy a dar un chupón a mi bebé, Susan. Y un chupón al otro bebé que he creado para que me den la cuna. Si quieres más bebés, vas y creas otro personaje de bebés. Inmediatamente te aparece otra cunita. Y bueno, chicos. Espero que les haya gustado este videazo. Recuerden que si te gustan, pégate un super duper hiper mega like. Suscríbete a este canal. Y sígueme en Instagram como NalaGamerYT. ¡Chau, chau!